Muchacha bonita El muralismo de Santiago surge como una preocupación de nuestro alcalde Adolf Martínez. Cuando encuentra en el municipio paredes con grafitis, vandálicos, con mensajes negativos, también calles como esta que eran puntos de drogas y puntos vulnerables de basura, entonces surgen como una estrategia para cambiar toda esa oscuridad con arte. Específicamente esta calle que estamos acá, que es la Juan Juan Guadalupe, están los murales de un paseo fotógrafo con los artistas, actores y actrices destacados en Hollywood. Y también en torno a lo que es la música típica, que es el nombre de Petrico de Santiago, y vamos a encontrar con muchos murales en alusión a nuestra música típica y a sus mayores exponentes. Un taller improvisado, donde pusimos la línea de muchísimos años, luego que Bellón se quema, entonces hicieron, aquí hay varios talleres, varios mecánicos se colocaron, y miren como eso se subsanó con el arte. Por ejemplo, en Los Pepines, tenemos los murales en torno a lo que es el ZON y los murales patrióticos, porque precisamente en esa área que se consolida la independencia nacional, y se firma el primer tratado de lo que es el gobierno provisional de Santiago, que fue en la calle Sánchez, y también, aparte de eso, estuvo, que hicimos incluso murales ahí en la locación, la casa donde vivió Mella cuando era jefe de armas y vicepresidente de nuestro país, y además murió ahí. Patrióticos en torno a lo que es, como le dije, hay muchos murales respecto a lo que es el merengue, también al ecosistema, tenemos una campaña que se llama Santiago Recicla con el Corazón, en torno a lo que es el medio ambiente, y también figuras, tanto poetas como también figuras que han trascendido, no solamente que son de Santiago, sino del país, al mundo, por sus aportes. Vamos a seguir, hay una ruta cultural, que de hecho tenemos, los turistas vienen a hacerla, vamos a seguir, ahora mismo estamos haciendo las personas que se han destacado en el baloncesto, y que nacieron en diferentes barrios de Santiago, y, básicamente, llevar lo que es el proyecto a demás sitios vulnerables de la ciudad. De hecho, están declarados como Patrimonio Cultural de la Ciudad con una resolución municipal. Lo pensamos hacer también así, eres un adivino. ¡GenteRD.com, viva expresión de Dominicaridad!